Música Bueno, mi nombre es Brian Olivera, tengo 29 años y vengo de estudiante Rey Huerto. Bueno, mi posición soy arquero, soy derecho y bueno, mi fuerte es salir jugando con los pies y descolgar centro. Bueno, la provincia, me encontré con una provincia muy linda, la verdad que no conocía. Bueno, mis compañeros, la verdad que son muy buena gente, me hicieron sentir como en casa y nada, la verdad que muy contento por eso porque necesitaba compañeros que estuvieran al día a día conmigo por todo lo que he vivido. Hola, soy Jonathan Ferrari, 35 años y vengo de Uruguay. Soy defensa central, pie de derecho y me caracterizo más que nada por la fuerza. Feliz de estar en gimnasia, la verdad los chicos me recibieron muy bien. Y de Mendoza, qué más decir, sé que es una de las mejores provincias, muy bonita. Espero conocerla más porque las veces que vine solo vine a jugar, así que espero conocer bien Mendoza. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Facundo Nadalín, bueno, tengo 25 años, soy de la ciudad de Rosario y bueno, vengo proveniente de Atlético Rafaela, pero previamente a eso estaba a préstamo en ese club proveniente de New West. Bueno, me puedo desempeñar como lateral derecho, que es mi posición original, pero no tengo problema en también hacerlo por ahí de volante por fuera o de volante un poco más interno. Y bueno, en mi juego puedo garantizar por ahí lo que es entrega y sacrificio. Bueno, la verdad que estoy muy contento con este paso que vive en mi carrera. Me parece que es un club grande de la categoría, un club que pelea siempre y eso me motivó a venir. La ciudad la verdad es que es hermosa, me encanta, no la conocía y bueno, estoy también cumpliendo por ahí con esa situación de conocer otro destino. Y el grupo la verdad es que me recibió bárbaro, un grupo hermoso, muy buena gente y bueno, ya estamos metidos para todo lo que viene. Soy Ignacio Antonio, tengo 28 años y vengo de San Martín de San Juan. Soy volante central, también a veces lo hago de interno. Mi pie hábil es el derecho y soy un jugador que intenta siempre mucha intensidad, recuperar la mayor cantidad de pelotas posible y tratar de tener una salida limpia para que el equipo también esté bien posicionado. Trato de darle orden a la hora defensiva. Bueno, la verdad que estoy muy contento de estar acá, es una ciudad que ya conocía. Mendoza a mí personalmente me gusta mucho y en cuanto al club, es un club que viene siendo protagonista, por eso me tiró mucho la idea de venir para acá. El objetivo principal es pelear los puestos de arriba y obviamente lograr el ascenso, así que estoy comprometido con eso y esperemos que salga de la mejor forma. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez Arango, tengo 28 años, soy colombiano de Medellín, Antioquia. Vengo de jugar en Independiente Santa Fe. Soy marcador central, soy derecho y mis más grandes habilidades son la marca, el juego aéreo y la fortaleza a la hora de los duelos. Soy muy feliz de estar en el Lobo, de estar en el equipo más grande de Mendoza. Para mí es un orgullo muy grande, con muchas responsabilidades y con muchas expectativas para lo que viene del torneo y para lo que va a ser mi estadía acá en la ciudad. Hola, buenos días. Bueno, me llamo Rodrigo Castro, tengo 29 años y vengo de Sol de América de Paraguay. Bueno, soy volante mixto, soy pie derecho y bueno, lo que más me gusta es el uno contra uno. Muy contento de haber llegado, la verdad que la ciudad y el equipo me han recibido excelente, así que nada, esperemos que sea un gran año para nosotros. Hola, soy Jeremías Puch, tengo 23 años y vengo de San Martín y San Juan. Soy volante mixto y mi pie hábil es el izquierdo. Estoy muy contento de venir, la verdad que la provincia me recibió de 10, el grupo también, así que espero que sea un gran año para todos. Gracias por ver el video.